¡Suscríbete al canal! 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 no hay amunicación en un piezo no el carper nos disparó me dieron me dieron una bauta, pero me dieron me dieron me dieron me dieron ¿es vivo? se mueve o nabalate we sono lingua que la llave nos está le weg le ha le ha pero es mal ¡Pocer! ¡Pocer! ¡Trofiaste! ¡Ey! ¡Trofiaste! ¡Trofiaste! ¡Tro no es maldito! ¡Pero ya esto! ¿Como no te llores? ¡No me llores! ¡Como no te llores! ¡Como no te llores! ¡Si då! ¡Yo no te llores! ¡Ellos! ¡No te llores! ¡Como no te llores! ¡Ale to piecze! ¡Ja! ¡Oa! ¡O kura! ¡O jezu! ¡Ale to pie, ¡ah! ¡Ale to pie, ¡ah! ¡Ale to pie! ¡Ale to pie, ¡ah! ¡Hrejka abys Cont electoral, igual explode! ¡Ooce, cero! ¡Oщosa, ¡ Libio! ¡Me nieta lattermente! ¡K***! ¡Ooooh! ¡Uoooooooh! ¡Ojejjejje! Ale me dostałem fisadu... ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡¡¡Dostałem prosto w palec!! ¡¡¡Ostatnia 공bra HELENDA!! ¡¡¡DO WYBICIA!!! Chętnie tutaj wystrzelał już więc będę na kurwę ile się da Jedziemy z koksem ¿Gotowy? i got you back buddy ¡Suscríbete! 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 y Pawee? Éh, ¿no te pasas? Es que ya no es armonía, estamos también ganando ¡Ah, ya se está! ¡Tri tóra boca! ¡Am mi burda! ¡Buen, ven Lo teníamos como cristiano Gracias por ver el video.